El vecinal Adolfo Bolívar, que está debidamente trajeado, nos va a dar algo. ¿Qué tal pinta, Adolfo? Nos va a dar un gran consejo. A ver. Es que es viernes y iniciamos hoy la ruta navideña y 90 matinal y hemos venido a defender a alguien que ha sido injustamente atacado, indebidamente atacado, y es al rey de la Navidad, al panetón, a los panetones, quien adorna y nos llena de sabor en esta fiesta navideña, Pedro, Sigrid, y hemos venido al palacio del rey del panetón, con el gran chef Juan Carlos López, porque usted tiene una teoría que va para todos, todo es panetoneable. ¿Cómo es eso, Juan Carlos, que todo es panetoneable? Es que somos un país dulcero por excelencia y a la vez panetonero. Mi hermano, un peruano, se consume un panetón en cada Navidad. Un panetón, y por eso, para usted que le encantan los panetones, cómalos sin remordimiento. ¿Qué tipo de panetones ha hecho Juan Carlos López? El que tenemos ahí es el chichatón, a base de api morado, reducción de chicha, el de aquí es libre de azúcar, maestro, para todo público. A ver, atención, Pedro, Sigrid, yo no sé si Sigrid va a comer panetón esta Navidad, tiene que comer, una chica muy fitness. No, pero igual que rico. El panetón, Sigrid, es de chicha morada, ya si tú quieres le pones mantequilla y mermelada, no hay ningún problema. Es de chicha morada, es por eso que tiene este color moradito. Y estos son arándanos que son ácidos, con pasas rubias, no tiene las pasas tradicionales. ¿Quién dice que el panetón tiene que ser siempre el mismo? Igual, jamás. Rompe la monotonía. Sin azúcar, quinoa, cañigua, salvado de trigo, tiene almendras, pecanas, nueces y miel de algarrobo. Una pregunta, Juan Carlos, Pedro me está preguntando, Pedro, por interno, ¿se puede hacer panetón de maca? Por supuesto que sí, reemplazamos un 10% de la harina convencional y le ponemos harina de maca. Media caja, por favor, media docena. ¿Ustedes han visto? Para que invite acá a los cámaras también. No, porque Siri pide, además. Lo necesitan los caras. No, yo me quedo con el que no tiene eso. Para ti. Seguro usted ha visto los panetones que tienen chispas de chocolate y lo llaman panetón de chocolate, pero no son todos de chocolate. Este es un panetón de chocolate. Chocolatón. Chocolatón. Con panetón de chocolate, con crema, con crema de chocolate. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Este es el tradicional, pero craquelado con almendras. A ver, a ver, algo que al peruano le encanta, Juan Carlos. Bien. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos panetones que tú les has dado vida para esta Navidad? Si tenemos un tradicional, te puede costar de 20 soles. Tenemos uno con glasa o glaseado de almendras, 24. ¿Cómo este? Así es. Un chocolatón lo tienes en 28. Pero, Sigris, le queremos comentar una cosa. Yo me he enterado que hay un centro comercial, no voy a decir nombre ni nada, que hay un panetón que cuesta 170 soles. No, no, respeto esos precios, pero yo no pagaría 170 ni 180. El costo, inversión de un panetón, por más premium que sea, no supera los 20 soles. Ahora, esto no va a quedar solamente así, porque el panetón, hemos dicho que hemos venido hoy acá al palacio del panetón de Juan Carlos López. Si usted está viendo ahorita el noticiero, venga acá a la cara 3 de Alejandro Tirado y cómase un panetón de desayuno. Pedro, te escucho. Una consulta para el chef. ¿Es posible un panetón de tres leches? O pido mucho. ¿Es posible hacer un panetón tipo una torta de tres leches? Podemos remojarlo una vez cocido. Podemos remojarlo una vez que el panetón ya esté horneado, caliente. Vamos a agujerarlo con una brocheta. Este tinte es para todas las mamitas amas de casa que están ahí. A mí va Pedro porque le gusta la reposuría. Ya no sé. Y ponemos las leches calientes para que pueda absorberlo. Se dice que una tajada de panetón equivale a seis panes. Así es. Tres francés, cinco a seis de yema. Pero no interesa. Hoy comemos panetón. Y Pedro, no nos vamos a quedar solo con esta mesa. No hay más. Vamos a ir al refugio. Vamos, Juan Carlos, yo te sigo. Donde Juan Carlos... ¿Qué pasa? ¿Está viniendo gente a comer panetón? Sí, que venga, que venga. Después, después, venga, venga. Donde Juan Carlos hace sus panetones. Él nos ha prometido que usted, que es ama de casa, puede hacer un panetón de manera fácil y casera. Así que aquí nos vamos a quedar. Eso. Miren, ya están todos los panetones listos para decorar. Observen. Ya me llevo algunos al canal. Adolfo, luego pregunta si hay delivery, por favor. Estoy muy interesada. Vamos, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Claro. Vamos en grupo. Vamos a regresar en un instante, Pedro Sigrid, preparando un panetón casero. Eso. Para que el ama de casa lo pueda hacer en casa y lo pueda hornear. Y de ahí degustando con el público. Muy bien, Adolfo. Perfecto, Adolfo. Vamos a regresar contigo en breve, pero tenemos mucho más para todos ustedes que están en casa. Tenemos... Qué contentos están. Feliz Navidad, feliz viernes. Yo solo tengo ojos para los panetones, que Adolfo Bolívar nos va a mostrar en vivo. Mira cuántas alternativas. Qué rico, qué bonito sentirse así, con este espíritu navideño. Adolfo, por favor. Adolfo, ¿cómo te envidio? Sí, porque ya acá les ayudo. ¿Cómo están? Bueno, buenos días con todas las personas que están viendo el noticiero. Bueno, el panetón está un poco ofendido, porque todo el mundo dice que una tajada de panetón engorda. ¡Mentira! Esos seis, siete panes que la mantequilla... Mentira, como dice Pedro, señora. De ese gusto esta Navidad. En enero comenzará su dieta. Pero ahora estamos con Juan Carlos López, un chef de Los Bravos, que hace panetones artesanales. No son lo que usted encuentra en las tiendas. Los hace de forma casera y de todos los sabores. Él dice que todo es panetoneable, ¿verdad, Juan Carlos? Todo es panetoneable, Adolfo. Y decirles a todos que este panetón es netamente artesanal. Tiempo de vida, solo un mes, sin preservantes. Sin preservantes. Y ahora, tu chef, va a hacer un panetón que usted, la ama de casa que nos está viendo, puede hacer en su hogar. Puede hacer comprando este tipo de insumos en el mercado. A ver, vamos a hacerlo al toque, Juan Carlos. Arrancamos. Tenemos una masa ya reposada, que es a base de un poco de harina, agua, azúcar y levadura. Todo lo que se consigue en un mercado. Todo. Todo lo encuentran en una tienda de reposaría incluso. Ahora, le colocamos un huevito, todo el huevo. Un poquito de sustituto de azúcar, que es el maltitol, que tiene solamente 1.5 calorías por gramo. Atención, tome nota usted en su casa. Todo es bien fácil de hacer. Salvado de trigo remojado. Salvado de trigo, o sea, que encima es dietético. Harina panetonera. Tiene que ser una harina que tenga bastantes proteínas, que sea de fuerza. Le encuentran en los mercados. Harina para pan. Mientras va preparando, cuéntanos cuáles son los sabores más fuera de lo común que tú has hecho en panetón, que los has convertido en panetón. De la clásica receta italiana, he modificado más o menos unos 6 sabores. A ver, acá entranos. ¿El panetón es italiano? Es italiano, así es. ¿Qué país come más panetón? El segundo país que consume más panetón en el mundo es Perú. Bien. Es Perú. O sea, no solamente somos paneros, sino también panetoneros. Y dulceros por excelencia. Y dulceros por excelencia. ¿Cómo va la masa? Está muy bien, está muy bien. Dale, dale con fe y dale a la agua. Es importante amasar para lograr que la harina pueda tener elasticidad y así el panetón tenga una miga y buena fibra. Anota. Ya que dices panetón, estamos en la magia de la televisión. Vamos a imaginar que ya está la masa y nos la vamos a llevar al horno. Así es. Acá tengo un poco de almendras para echarle encima. Sigrid, Pedro, miren este panetón artesanal. Es con kiwicha pop, granos andinos. Y esto lo encuentran aquí en el escuelo dulce hecho arte. De un color. Mientras le pones esto, cuéntanos. Me acaban de ponchar y mi cara está desencajada. Desencajada. Si se pueden hacer panetones a base de verduras. Por supuesto que sí, a base de vegetales. Solamente tenemos que convertir el agua en un líquido de espinaca, de brócoli, de procesarlo, licuarlo y ese líquido se reemplaza por el agua. ¿Qué es lo más fuera de lo común que tú has convertido en panetón? ¿Qué sabores? He hecho un macatón, obviamente a base de maca. Hemos hecho el chichatón. Después hemos hecho en la temporada de fútbol el rusotón. ¿El rusotón? El rusotón que fue con vodka, con frutos rojos. ¿Qué te parece si nos lo llevamos ya al horno? ¿Por supuesto? ¿No lo llevamos al horno? Porque tenemos que probarlo. Eso es eso, queremos verlo. Nosotros panetones. Vamos, vamos, vamos. Qué maravilla, Adolfo. Atención, el color. Miren, la página en la televisión. Importante, el horno a 150 grados. Anota para que puedas meterlo. Y también, básico, para ir al horno, encenderlo unos 10 a 15 minutos antes. Adolfo, te voy a... Para que caliente, claro. Quema, 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 quema. El honor, encima de esa... Ajá. Ahí está. Qué bueno el horno, ¿ah? Con fe, con fe. Uy, al horno listo, lo cerramos y nos vamos afuera. ¿Te parece, Juan Carlos? Porque ya tenemos panetones listos. Si usted está viendo la transmisión de 90 matinal que está a la altura de la 3 de Alejandro Tirado, aquí en el Cercado de Lima, venga para que pruebe estos panetones. Nos quedan pocos minutos al aire. Ven, Juan Carlos, ven, nos vamos a probarlo. Ven, para allá, para allá, para allá. ¿Cómo huele? Aca, puro. Siri Di Perro nos decía, oye, ¿qué sabores hay? Queremos probarlos. Eso, queremos ver a Oso y la alegría de Juan Carlos. Es contra cosa. Los vecinos que viven aquí en Alejandro Tirado. Sí, Juan Carlos, ahí está. Tú mismo eres. A ver, ven. Tenemos, a ver, a ver. Es verdad, una tajada de panetón, le ponemos mantequilla, ¿equivale a 6, 7 panes? Así es, y hasta más. Es mejor consumirlo solo. ¿Qué probamos, Pedro, Siri? Tenemos el panetón convencional. El de 3 chocolates, el chocolatón. El choc, miren. Ese es trufado. El chocolate y el tradicional. ¿Es qué? Trufado, con trufa de avellana. ¿Con trufas? De avellana. Es espectacular, es un homenaje al paladar. Voy a ir a comprarlo. Crucioso y suavecito. A ver. ¿Qué hago? Lo pruebo, así es. Dale, maestro. Confé. Sin remordimientos. En Navidad, maestro, está permitido todo tipo de dulce. ¿Qué hacemos? Ya en el Etero, ese deporte, en el Etero, vemos el tema del deporte. Mientras yo lo pruebo, ¿dónde te encuentran las personas que quieran tu panetón artesanal? A nivel nacional, Limi Provincias, el dulce hecho arte, estamos en Alejandro Tirado 385-340-9698, todos los pedidos, o 946-276102. Maestro, dígame. Se ve espectacular, Adolfo. Eso. Qué bueno que te haya gustado, y el público va a estar encantado de probar un verdadero panetón. Y el de más ignorado. Para dar un gusto en esta Navidad. Todo lo que yo diga es poco comparado al sabor de este panetón. Es chocolate, es chocolatoso, tiene adentro trufas, y encima está bañado de chocolate. O sea, si a usted le gusta el chocolate, le pone de buen ánimo. Es un gran regalo. Y es afrodisíaco. Y es cacao 100% peruano, que es lo más importante. Ese glaseado se ve. Ese de chicha morada. Y el de maíz morada. Yabeli, por favor, ven. Ven, ven. No dice que el equipo de producción tiene que probar. A ver, este de chicha morada. Y un dato importante, un dato importante, que el arándano, como es ácido, lo que va a hacer es dilatar las papilas gustativas. No va a ser invasivo en boca. Qué lindo habla, Juan Carlos, ¿no? Y el aroma, Adolfo. La cosa, en buen cristiano, qué rico. Ven, 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 ya vele. ¿Qué tal es esa? Buenazo. Buenazo. Y el aroma, Adolfo. También se puede hacer, por ejemplo, el aroma. El aroma. Claro, el panetón entra también por el panetón. Danielito. Sí, la verdad que... Bueno, tú eres piurano, tú eres de Morropón. De pura cepa, de Morropón. A ver, Danielito, Danielito, ven. Danielito. Danielito. Que se nota que el pobrecito está famélico. No ha comido como en dos meses. Se nota que está desnutrido. Danielito, a ver. A ver, Danielito, no comí. Está desnutridito el pobre. Danielito, muérdelo, muérdelo bien. Mira, mire, pobrecito, no tiene barriguita. Muérdelo bien, hermano. Saborealo. Dile a los televidentes este panetón antiguo. Se ve espectacular, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, ahí nomás. Gracias, Danielito. ¿Ah? Ronald, Ronald, Ronald. ¿Qué más nos queda? Ahora sabemos que nuestro gran Checho y Pedrito están de aniversario. Así que le hemos preparado un panetón. Qué detalle. El panetón del amor. Pedrito. Para que los Pedrito, por los 16 años, por estos 18, 18 años. De Checho los veintitantos. De casados. Usted es un monumento al amor. Un monumento al amor. Para ti, Pedrito. Y para Checho, con todo cariño. Con todo cariño del dulce chubarte. Le ha puesto un corazón al panetón. Así es. Es el panetón del amor. Espectacular. Por favor, antes de irnos. A las personas que tienen este remordimiento para Navidad. ¿Comeré panetón o no? ¿Me va a crecer la panza o no? Que lo coman sin ningún remordimiento. Sin ningún remordimiento y con moderación. Acordémonos que si como hacemos un panetón, tratar de dejar de lado un poco la mermelada, el chocolate, la mantequilla y así no van a tener ningún tipo de problemas con la subida de peso. Eso es para ti, para mi Checho. Muchas gracias. A ustedes ven por acá, Ronald, Ronald. El equipo de Latina no quiere irse sin probar todo su panetón. ¿Cuál quieres probar, papito? Dale. En la tienda lo venden. ¿Quieres comprar? No, mentira. No, no, ven, ven, Ronald, no, no. Ronald, Ronald. Ven, Ronald, no le den el panetón. Adolfo, danos una idea de los precios. Nuevamente, repetir rápido los precios. A ver, ¿cuánto cuesta acá? Los precios. Los precios, mientras que se vaya. El Ronald está a 20 soles. El de chocolate está a 27 soles. 27 soles. Sin azúcar, con granos andinos, está a 25. 25. El de chicha está a 20. Y hay una presentación muy hermosa, que es en forma artesanal, con una bolsita de yuti para regalar. Mira, ese es el tipo de presentación. Acá, Ronald, se hace el decente. Come, come así nomás. No, pues, Ronald, muerde bien, hermano. Tú eres de nuestro equipo de Latina. Muerde bien. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Buenazo. Buenazo. Sigrid, ¿cuál quieres? ¿Cuál te llevo? ¿Cuál te llevo, Pedro? El de chocolate, por favor, Adolfito. El de chocolate. A mí me guarda para San Valentín. Sienta la medida. Lo mejor. Para Siri, el de Guarante. Y para Pedro. Este de acá se ve hermoso. ¿Este de qué es? Ese es el tradicional. Es el tradicional. Tradicional. Pañado con un glacé y frutos en la parte superior. ¿Y cuánto cuesta ese? Bueno, no sé. ¿Este de acá cuánto cuesta? Ese está a 18 soles. ¿18 soles? Es decir, ustedes dirán, no, pero yo puedo conseguir panetones a 5 soles. No, señora. No, no. Estos panetones son artesanales. Así es. Hechos en la casa. ¿Cuánto debe de durar un panetón que sepa bien, que sea rico, que sea un buen panetón? Un verdadero panetón artesanal, libre de preservantes y esencias que sean demasiado químicas, no más de dos meses. No más de dos meses. Un panetón que encuentras con un tiempo de vida de 6, 7, 8 meses te dice que es un panetón totalmente industrial. Exacto. Entonces los precios varían. Importante para hacer panetón en casa, mamita más de casa, usar ingredientes de calidad, cuidar bastante la higiene y hacerlo con mucha pasión y mucho amor y el resultado siempre va a ser que se va a variar. Y coma panetón sin ningún remordimiento. Ya, en el verano, hacer deporte. Feliz viernes, buen fin de semana. Me quedo con Juan Carlos, que es el rey de los panetones. Tiene que venir en casa. Que tenga un buen viernes, nosotros nos quedamos comiendo panetón. Vamos a ir a visitar a Juan Carlos, que gran idea de negocio y que buenos panetones. Gracias Adolfo, feliz viernes a todos y por supuesto que tengan un muy bonito fin de semana. Nosotros nos encontramos el lunes. Feliz viernes. Feliz viernes, los dejamos en casa. Feliz viernes.